Estoy en esta playa vieja Formada de mi vida vacía Aquí nada es real, todo se asemeja El mar se ha hecho con cada lágrima mía Aquí ya no hay gaviotas Ni sonrisas esparcidas en la arena Solo yo con las alas rotas Recordándote a la sombra de mi pena Playa vieja, playa mía Playa de melancolía Donde no hay colores Ni acuáticas flores Sepulcro de mi alegría Aquí ya no hay gaviotas Ni sonrisas esparcidas en la arena Solo yo con las alas rotas Recordándote a la sombra de mi pena Playa vieja, playa mía Playa de melancolía Donde no hay colores Ni acuáticas flores Sepulcro de mi alegría Playa vieja Pag Playa de melancolía 40 62 63 63 64 63 64 63 64